Quiero manifestar mi satisfacción, ya que este día iniciamos el proceso de vacunación masiva a los queridos policías. Desde este momento no dejaremos ni un solo momento en seguir inoculando esta vacuna tan necesaria para quienes cumplen con una labor tan delicada como la Policía Nacional, hasta cubrir absolutamente a todos. Igual estamos recibiendo las dosis de Pfizer, estamos recibiendo las dosis de la iniciativa COVAX y recibiremos la próxima semana las dosis de la vacuna Sinovac. Esto va increciendo. Todos los días tenemos resultados de mayor satisfacción que el día anterior y eso nos pone bastante optimistas. Pero algo importante, estamos recibiendo información internacional, y ustedes creo que lo han visto en los medios de comunicación, de que no hay que descuidarse en ningún momento, ni aún vacunados. Ni aún vacunados. Hay que seguir con esa buena costumbre que hemos generado de guardar la distancia social, lavarnos las manos y usar la mascarilla. Por favor, no abandonarla nunca. Seguir haciéndolo, porque aún en el supuesto de que ustedes estén inmunizados con la vacuna, todavía pueden adquirir el virus. El COE Nacional está evaluándolo. Efectivamente, el respeto del señor presidente, de la señora vicepresidenta y de esta función ejecutiva, sobre todas las cosas, al proceso electoral. Sin embargo, lo que se está evaluando es la probabilidad, efectivamente, de toques de queda muy enfocados y que no alteren bajo ninguna circunstancia el proceso electoral. Que cualquier medida, cualquier medida, como bien lo dijo el señor presidente, tendrá que precautelar efectivamente la conciencia social. Es un llamado a la conciencia social. Es un llamado a que los ciudadanos cumplamos con las normas de distanciamiento. Es un llamado a que los ciudadanos colaboremos, todos. Y que realmente no entremos a procesos restrictivos que atentan contra otro tipo de situaciones y que principalmente tiene que ver con la supervivencia económica de los ecuatorianos. El agradecimiento, la tranquilidad y la seguridad. La inoculación de los 53 mil servidores policiales permitirá que continuemos con nuestro trabajo en primera línea para proteger la vida de todos los ecuatorianos. Gracias.